¡Suscríbete! 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 Yo creo que los tiempos cambiaron un político paraguayo con el que no estoy de acuerdo en casi nada, que se llama Nicanor Duarte Fruto, me decía una vez, política es gente en la calle reclamando los derechos. Puede ser en los 60's, para mí, política, y que no se tome como un chivo electoral, política es tener un millón de personas que te digan sí o no a tu propuesta. Hoy no hace falta ir a quemar nada ni a cortar calles, hoy hace falta proponer, llegar a la gente, contar a la gente lo que quería hacer por ellos y que te digan like. Con eso no hay parlamento que se resista a un parlamentario que venga y diga, ayer un millón de paraguayos me pidieron o me dijeron que sí a esto, porque eso se va a mediatizar, es noticia. Entonces, cambió la forma de vivir, tiene que cambiar la forma de hacer política y tiene que cambiar la forma de gestionar el Estado. Entonces, tienen que cambiar la visión y tienen que cambiar la gente que nos representa. Bueno, yo soy una opción, estoy ahí y ojalá tenga el favor primero de la gente de mi partido y después veremos las nacionales. Pero sí siento que Paraguay tiene un tremendo potencial y si pudiera encarrilar cuatro o cinco gobiernos de política de Estado. Me dijo una vez un hombre muy importante en Taiwán, usted quiere traer inversión a su país, ¿verdad? Estaba hablando de los años 98, 99. Ok. Sí, claro que sí, le digo. Bueno, tres cosas hay que entender por qué Taiwán tuvo éxito. A estabilidad política. Este fue un gobierno que estaba entre juicio político y no juicio político. Segundo, estabilidad económica. La estabilidad económica de Paraguay en estos cuatro años fue endeble. Y tres, reglas estables en el tiempo. Esas tres cosas tenemos que construir para que venga la inversión. O si no, la inversión se va a ir nomás a Uruguay, que tiene estabilidad política, ¿verdad? Que tiene estabilidad económica y tiene reglas estables en el tiempo. Pero hay una cosa interesante y te comentaba yo fuera de micrófono que me tocó anoche presentar el libro de Liz Kramer. También fue una ministra de varios gobiernos, no solamente de uno, sino trascendió creo que tres gobiernos. Y me decía ella un ejemplo interesante porque en una de sus habilidades es la atracción de inversiones a Paraguay, ¿no? Sale a vender y lo hizo durante su periodo como ministra de turismo. Pero ella decía lo siguiente, cuando yo suelo hablar incluso con algunos referentes económicos del país, hablan pésimo del país, ¿no? Paraguay es un desastre tal cosa, esto, el sector económico, nos cuesta mucho, ¿verdad? Pero después te dice, ¿y vos a qué te dedicas? Y tengo tal empresa. Ah, y puedes venir a invertir conmigo, ¿entendés? Esa tricotomía, esa situación tan nefasta, Gustavo, nos lleva a decir, caramba, o sea, tenemos gente con mucha plata en el Paraguay, pero que no invierte en el Paraguay. Yo creo que la inversión nacional es la primera señal para el inversor extranjero de venir a Paraguay. Si los paraguayos no invierten en Paraguay, ¿por qué vas a venir vos? O sea, si el chef del restaurante y el dueño del restaurante no almuerzan ahí, ¿por qué va a creer que va a venir otra gente? Entonces, la primera prueba es eso. Yo creo que la inversión nacional en los últimos cuatro años atajó, porque es muy incierto todo lo que teníamos aquí. Después vino la pandemia, ahora después viene la guerra de Ucrania, bueno, evidentemente hubo altibajo, la economía más fuerte del mundo está golpeada, que Estados Unidos, o sea, no es un tema que vos decís, estamos indemnes. Pero si mirás, Israel, Taiwán, Corea del Sur, países que vienen haciendo bien las cosas, van a crecer casi 5% de años. ¿Qué podría ser Paraguay a tu criterio y un poco a tu experiencia? ¿A qué nos podríamos parecer en esos ejemplos que acabas de mencionar, si hacemos bien la tarea? Una mezcla de los tres, para mí. Paraguay tiene que ser el país más fácil, no el más, el más fácil para hacer negocios. Tenemos que poder crear una empresa en dos días, tenemos que poder tramitar un proceso en la municipalidad online, tenemos que, rápido, con plazos, tenemos que poder irnos a Dynavisa y que Dynavisa diga, ah, esto está aprobado por la Unión Europea, cheque, adelante, trae, subí, anda, primero. Y segundo, sobre ese ambiente de inversión, yo propongo que Paraguay sea un gran jugador de alimentos procesados en el mundo y una potencia mundial de biodiesel. Ahí vamos a meter plata que está yendo hoy a Rotterdam o a algún lado para comprar combustible, una parte va a quedar en Paraguay, va a ir al cañero paraguayo, va a ir al agricultor paraguayo, se van a crear más fábricas. Yo pasé como ministro una resolución de llevar el etanol del 12% al 24%, se duplicó el consumo de etanol y por ende se duplicaron las fábricas. Entonces, políticas públicas de cara a la gente para dinamizar la economía sin caer en populismo. Si eso hacemos, la inversión va a venir. Esa otra cuestión también me parece interesante, tenemos unos pocos minutos, pero me parece hasta muy constructiva esta charla, Gustavo, y te agradezco tu tiempo con nosotros acá. Hay fantasmas, ¿no?, que rondan, incluso decía esto el año pasado cuando miraba algunas movidas en Europa de tambores nacionalistas y populistas en cierto sentido. ¿Nos tenemos que preocupar de eso? Felizmente Paraguay es muy homogéneo en el sentido de la culturalidad y hasta te diría de las clases sociales. En Paraguay el patrón toma tereré con su empleado, eso no va a saber en otros países. Entonces, uno va a ver un alemán tomando un tereré con un turco, por ejemplo, o los escoceses con los ingleses. Yo creo que Europa, que es la cuna de nuestra civilización judío-cristiana, está pasando por una crisis porque Europa perdió competitividad. El estado de bienestar que ellos diseñaron en los 50 era para los 50, no se sostiene hoy. Mismo tema, el estado paraguayo y algunas instituciones del estado paraguayo, tipo el IPS y la ANDE, fueron diseñadas para los 50. En los 50 no había tomógrafo, en los 50 no había tratamiento oncológico. Entonces, si vos salís a andar con un auto modelo 50, y no vas a tener ni mecánico que entienda la mecánica. Entonces, se impone una nueva forma de gestionar el estado con instituciones, yo no digo reformadas, retocadas, pero retocadas para bien de la gente, no retocadas para bien de los políticos. Lo que tenemos en Paraguay es un hastío con la clase política, el 98% de los paraguayos no está contento con la clase política. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchemos las visiones, cambiemos a los que no funcionan, pidámosle a los que son más o menos, che, cambiate nada de chip y vamos a hacer algo que le convenga al Paraguay, y ahí vamos a salir adelante. Pero estamos mucho mejor en lo, yo te diría, en la interacción social que muchos países. Yo no quisiera estar, y no quiero criticar, pero Bolivia tiene un problema étnico terrible, ¿verdad? Tienes los del llano versus los del altiplano, tenés países como Brasil, donde vos tenés, hoy ves en las elecciones, el sur vota a Bolsonaro, el norte vota a Lula, o sea, en Brasil hay una grieta real de gente que piensa diferente. Entonces, gracias a Dios Paraguay no llegó a eso. Tenemos que preservar, pero no podemos decir, ah, no, porque no llegamos no va a pasar. Tenemos que actuar ahora. Eso justamente es una cuestión que a mí en lo particular me preocupa, y yo sigo mirando un poco cómo está la situación. Yo creo que Paraguay raya siempre la posibilidad de caer en una grieta. Ojalá que no. Creo que vinimos incentivándola, sin querer o queriendo. Estimo que las elecciones del Partido Colorado van a calmar las aguas, sobre todo si son limpias y transparentes, porque los colorados sabemos entender también el llamado de las urnas. Creo que la concertación que se está uniendo, o no, no sé, va a tener que encontrar una forma de convencer a la gente de que no va a ser como en el periodo de ludo, que uno va a tirar para acá y otro va a tirar para allá, porque esa concertación hoy parece una cosa pegada con chicle. Y bueno, se vienen momentos importantes, cruciales para la historia de Paraguay. Necesitamos buen gobierno, necesitamos gente que proyecte credibilidad de la cabeza, que no robe, que no deje robar, que tenga una visión clara sobre que el paraguayo o el extranjero que quieran invertir tienen que tener claridad, nadie les tiene que molestar con las coimas, porque en el fondo no hay mejor política social que la gente con plata en su bolsillo. Y lo que está golpeado es el bolsillo de la gente. Gustavo, dos cuestiones últimas. Una, acabamos de terminar de ver una conferencia de prensa, venimos también con esta suerte de sosor a cada viernes con una posibilidad de una conferencia de prensa que llama mucho la atención. En realidad, si somos justos en el análisis, ambos referentes de los dos movimientos más grandes han tenido un golpe muy fuerte por parte de estas designaciones, tanto del movimiento de Honoro Colorado como del movimiento que lleva adelante el presidente de la República, y en este caso el vicepresidente fue el afectado. ¿Cómo daña esto al Partido Colorado? Creo que va a ser un tema de campaña. La concertación va a correr sobre el Partido Colorado y el Partido de los Significativamente Corruptos. ¿Va a tener éxito o no? No sé. La última vez que la oposición corrió una campaña sobre ANR nunca más perdió lejos. Yo creo que la campaña de todos tiene que ser un nuevo Paraguay, porque malos y buenos hay en todos los bandos. Entonces, yo sí creo, yo sí creo que en lo electoral no ha dañado en absoluto. Ahora, me llama la atención que el gobierno, que tiene una privilegiada relación con Estados Unidos, después veremos si es porque se baja el pantalón o no, porque eso son opiniones, ¿cómo es posible que el gobierno siga teniendo un vicepresidente significativamente corrupto? Si es cierto, si el gobierno creyera que esa designación es legítima, lo primero que Marito le tenía que haber dicho a Hugo, Hugo, bajaste, nos estás quemando. O no tiene la fuerza o no lo hizo. Entonces, yo siento que todavía, y siento que los Estados Unidos también ven, que esas medidas no han afectado en la forma en que ellos creían que iba a afectar y no sé lo que va a venir. Estados Unidos tiene todo el derecho de actuar políticamente como quiera, pero la Cancillería paraguaya debería poner también unos ciertos límites sobre qué podemos hacer en Paraguay. En Washington pueden hacer lo que quieran, pero el precedente que estamos dejando hoy sobre este actuar, digamos, casi ilimitado de la diplomacia norteamericana en Paraguay va a ser revisado después de esto por muchísimo tiempo. Viviste en Estados Unidos y conocés justamente la impronta y la idea de cómo se maneja. Estudié tres años y medio allá y trabajé legalmente tres años en Estados Unidos. Llevo siete años en Estados Unidos. Y sabes que el americano es muy pragmático, ¿no? Es tan personal, te dice el americano, ¿no? Sí, y también es tan pragmático que si llega a haber una mayoría republicana como pareciera que va a haber después de las elecciones ahora, todo puede cambiar también. Estados Unidos, mira, Estados Unidos estaba mirando, Estados Unidos condenó a más de diez personas a la silla eléctrica y después se demostró que eran inocentes. También Estados Unidos se equivoca. El único no se equivoca, es el de arriba, es Dios. Entonces, creo que hay que tomar con cómo viene. Evidentemente, hay un interés inusitado de Estados Unidos en Paraguay. Creo que es el avance de China en la región. Creo que va por ahí. Y la política de la calle C, donde está el Departamento de Estado, no necesariamente ha sido consistente a lo largo de los años. Entonces, todo puede cambiar todavía. Si hay una administración republicana en el 2024, tal vez veamos que se reviertan cosas. No sé. Pero tenemos que entender algo. Que la corrupción que hay en Paraguay no es solamente de las dos personas que son sindicados, porque todavía no fue un juzgado. Hay un tema que como que riñe con Estados Unidos. Vos sos inocente hasta ser probado culpable. Y para eso tiene que haber un juicio justo, te tienen que llamar a declarar. Acá los dos, y no voy a defender a ninguno, no fue llamado, no le preguntaron, no le llamaron ni siquiera a un cuestionario. Decir, dígame usted, ¿qué? No tuvo chance. Fueron condenados, condenados socialmente como significativamente corruptos. Y bueno, pero no, y Estados Unidos te aclara, no, es un proceso penal. Sí, esto es genial, pero es duro recibir eso sin derecho a la defensa. Yo no quiero defender a nadie, pero yo quiero que todos tengan derecho a defenderse. Gustavo, por último también, y agradeciendo mucho tu tiempo, ¿cuál es el país que te gustaría de los próximos 50 años? ¿Cuál es el Paraguay? Cuando ya sea un hombre mayor, sentado seguramente en tu silla. Primero, si Dios me da 50 años más, le pareceré muchísimo a Matusalén y será un milagro. Bueno, pero bueno, 30 años más. De todos modos, vamos a dejar que mi nieto, Dígame, ¿en qué país quiero que viva mi nieto? Quiero un país donde haya igualdad de derechos e igualdad ante la ley, pero de verdad. Pero donde el que es desigual por mérito propio, usando la ley, salga adelante y no sea criticado por ser más exitoso que los otros. Yo creo que si Dios hubiera querido que seamos iguales, vos no ibas a tener barba y yo probablemente hubiera sido diferente y nos hubiera hecho a todos iguales. La desigualdad per se no está mal. Lo que está mal es que el Estado, las leyes, hagan que la gente sea desigual. Pero este tema, yo siento que hoy Paraguay no debe caer en esta globalización y tema del progresismo, del Estado va a hacer todo. Creo que la libertad individual debe ser preservada en Paraguay. ¿Deseguitamos una mejor justicia? Sin duda. Si el refere cobra mal, ¿cómo va a jugar el partido? Gracias, Gustavo. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer. Nosotros hacemos la pausa, enseguida sigan con nosotros, continuamos con más en la mañana informativa de 5 Días Televisión. ¡Gracias!